Hola, ¿cómo están? Hola, la niña, que no tiene... ¿La niña? ¿Puede ponerle camisita a la niña? Sí, sí. Un bocasoncito. Está linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Selly María. Selly, pues ahora tenemos una amiguita Selly por aquí por las casitas. ¿Cómo están? Yo soy Carlita. Carlita y ella es Mercy. Sí, Mercy, para sentirlo. Vamos a apagar porque vamos a apagar el equipo. ¿Puedes apagar la teléfono? No, disculpa. Pues acá iniciamos con un nuevo video. Acá el día de hoy nos volvamos acá frente y frente y fuera a la casa de... Doña Yo, niña Estela, ¿me quedó? ¿Doña Estela? ¿Estela su nombre? Ajá. Rosa Estela. Yo con un poco me quedó con Estela. Y pues acá estamos, mi gente. El día de hoy venimos muy felices. Si ustedes supieron, eso es todo lo que traemos gracias a nosotros. La verdad que se han sido muy felices y agradecidos, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes y gracias a la persona pues que el día de hoy quiso bendecir a esta familia. Así es. Nos sentimos tan honrados de saber el apoyo que nos brindan y cuando les hacemos un llamado pues ahí están las personas dispuestas a ayudar, ¿verdad? a las personas que lo necesitan. Y fue increíble el ver la reacción que cada una de las familias pues tuvieron al ver ese caso y sobre todo fueron conmovidos. Hola. Hola, guapa. ¿Cómo está? ¿No está alojada con nosotros? ¿Qué no? Nosotros le traemos muchas cosas el día de hoy. Sí, pero queremos que sean amigas con nosotros. Gracias, Polina. Gracias, Chola. Permiso. ¿Y Carlitos? Está durmiendo. Ah, durmiendo. Ay, mira dónde tienen a la muchachona. Yo voy a necesitar ayuda. No sé si me salta ordenada. Ah, dígale que venga a ayudarnos para que sacar todas las cosas que están. Ah, se apunta usted. Vamos. Eso. Si quiero, puede ubicarlo ahí todo en el piso, mi amor. La verdad, mi gente, que no se imaginan la cantidad de bendiciones que les traemos. Hola, Carlitos. Hola, mi amor. Hola. Ay, está durmiendo, muchachos. Pase, mi amor. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? ¿De quién será ese gran bote de leche, muchachos? Hola. ¿Ese es su muchacho? Ajá. Ah, hola. Mucho gusto. Hola, Jalí. María, vení. Sí. Mira, Carlitos, mira todo lo que te trajimos, amor. ¿Eso son de ustedes? Ahí está donde estamos. ¿Son de ustedes? Ahí está. ¿Son de los gatitos? Ah, qué sargante. Van de salida jugando está. Tiene un gato. ¿Tiene un gatito también? Tiene un gato, mi gente. Es cierto que a usted le gusta la leche de pinito. ¿Es cierto? Sí. ¿Le gusta la leche? Nosotros queremos... ¡Ah, de jugos! ¿Les gustan los jugos? Sí. Así. Pues miren, ahí vienen muchos, muchos jugos. Estaban durmiendo, solo lo bañó mamá y se querían dormir. ¿Y a usted, Carlitos? ¿Les gustan los jugos? Sí. ¿Y la leche? A ver cómo sale. ¿Y el cereal? Es que lo puse a mover el camión de agua. Y dijo, usted, después yo voy a mojarlo. Y por acá pasa la manguera. Por acá, miren. Y la vez pasada, ella tenía aquí el colchón, entonces tiene que moverlo para que no se le moje. La niña está bien tranquila, ya acostadita. Sí, cambié la de copio. Tiene que ser sucia la camiseta. Pero bien tranquila, ¿sí? Sí, la pongo en la marca de afuera. Vete, me la voy a vestirme aquí. ¡Ah! Ah, y por eso le toca salir en el suelo, porque le va a dar la marca. ¡Mmm! Ya se fija bastante. ¡Mmm! ¡Hola, bebé! Como la acabo de agarrar... ¡Hola, amor! ...la voy a cambiar. Pero se le queda viendo fijamente a la mamá dónde está. ¡Mire, mamá! Usted me lavo la máquina, a mí me tocó ajustarme en el suelo. ¡Cuidado, Carly! Si quiere, pasé a ver. ¡Ah! Pasé a ver, pero ya sí es que va a pasar. Ah, no, aquí vamos a... O sea, lo único que le iba a decir que tal vez nos podía hacer un espacio en la mesa, ¿verdad? Para cuando nos pongamos a colocar todo esto, mi gente, para que ustedes puedan apreciar todo lo que vamos a mostrar. ¡Miren! Tengo mal el niño macarante. A ver, ¿qué tiene la enchuca? ¿Sabe qué será? Tiene esto que sí. Y ahorita me ayudó a entrar esto y hizo fuerza. Pero siempre sí le toca. ¿Y le duele la muela o...? No, este, le salió muy grande. Siempre le han estado saliendo así con... ¿Qué es el aclés? Como macitos. ¡Ah! Ya bajamos casi todo, solo lo que quitan. ¿Y dónde le salen la cara o todo el cuerpo? Eh, a ellos le salió unos por aquí, otros aquí y otros aquí. ¿Son granos grandes? Sí, así le echemos. ¡Ay, gran poder! Entonces, le sale solo, le hace puntitas y uno tiene que levantárselo con una aguja, ¿verdad? Porque no, a ellos no lo revientan solo. ¡Gran poder! No lleva más grande, que sea gran poder. A Carlitos me costó sacarle uno que le salió aquí. ¡Santo Dios! Se le puso un morado. ¿A mí y el gatito? Se le puso un morado. Se le puso un morado. A ella, a ella también le salió. A aquella también. Incluso a mí me salió un morado. Pero solo el cicatrino, creo. A ella, a usted se le acaba de... Mira, todavía sale de ahí, ¿verdad? ¿Drobo? Sí, 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 sí. Ya, antes se le lloró. Ahora en mi caso... Solo que el hijo de magia de ella se verá que es más tímido. Ella también. No, pero... ¿Verdad que usted va a ser amiga con nosotros? Sí. Solo quiere conocernos un poco más. ¿Verdad que sí? A ella va a ser nuestra amiga, mi gente. Sí, porque miren, nosotros lo único que queremos es ayudarle. Mira, el día de hoy, vienen pasando. Como le dije, viene ahí cereal. ¿Le gusta el cereal? ¿Le gusta el chocolate? Sí. Ahí le viene el chocolate. Le vienen galletas. Le vienen muchas, muchas cosas. Le íbamos le pidiendo a la bebé. Ah, pues... Cuando me he travesado con la tele, pues pasa traveseando. ¿Por qué? Porque es que no está bueno. Ah. Pasa traveseando en el chicote. Pero me tira a luz. Tiene que tener mucho cuidado. Porque si lo to... Si lo to... La mente es su nena. Si lo llega a tocar, es peligroso. Ah, porque yo le he travesado el chicote hasta la pareja, ¿ves? Porque se había arruinado el chicote. Mi hermano probó arreglarlo, sacó un picacito, mejor. Ahí no toca el puente. Pero lo irían los puestos sin tagelar, pero quizás. Tiene que tener mucho cuidado. Y ahorita solo hacemos la colección así. Pero tiene que tener mucho cuidado. No queda bueno. Y Carlita estaba contando que ella fue el martes, creo que fue, a la capa. No recuerdo que el día de la semana pasada fue la capa. Ay, uy, chucha. Y llegó una persona con una niña enferma que tenía fiebre. Y dice que ella no dijo la verdad, que era lo que le estaba pasando a la niña. Y cuando le hicieron exámenes y todo, descubrieron que le había agarrado la luz. Entonces por eso era que ella estaba así como estaba. En el intensivo, estaba en el intensivo. Sí, sí, la luz, a ver, estaba duro porque yo la he probado por ahí. La tenía así. Como siempre me gusta salir a trabajar, aunque tenga mi pareja. Este, me la llevé así estaba. Y la puse. Y la muchacha no me dijo que estaba pelado el chicote de la red. Y bien ella de tanto jugar así, de ser así, agarró un chicote de la luz y acabase lo pasó por esto de aquí. Santísimo Dios. Y yo me oía que ya lloraba la niña y se quedó nuda. Y le digo que era la muchacha, pero estaba lo que no estaba. Y la niña, ya se durmió ahí, me dijo de previa, no te lo hiciste. Que cuando me llevé yo la niña, tiene el chicote aquí. Flor, le dije, la niña no llora porque el chicote tiene miedo de la luz aquí. ¿Qué chicote? El de la red. Ah, sí, se está pelado, me dijo. Ay, Dios, le dije, ¿y cómo hago para sacarla? Yo congenio, yo la voy a sacar, te va a agarrar la luz. Ay, me muero. Entonces, no me dijo. Y yo hice el 39, le saqué el chicote, pero me agarró la luz. A mí, yo se gritaba y ella no me escuchaba. Ella no me escuchaba. Y esa vez fue un milagro de Dios porque logré sacar la niña, sacarle la manita y la piernita que tenía y logré retirar yo al chicote de la luz porque yo lo tenía afán y no me soltaba. Ay, señor, dicha no le mató a la niña. Me encuadra también porque yo sentía que ya no hablaba bien. Yo hablaba, pero no ando bien, porque yo decía que no subía la luz. Ay, no, qué peligroso. Tienen que tener mucho cuidado. Y por eso tiene, existe esa, la palanca, ¿qué le dicen? Ajá. Es más grande, ¿a qué? Es más grande de la niña, le dicen de la niña. Déjala, mira, el pelito, para que no le caiga en el ojo. Sí, tiene su cola en el tubo. ¿Han llegado un hulito allá? Quédate, tengo un hulito. Venga. No, 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 solo le quiero poner el pelito de acá. Venga, beso. Muy bien, muy bien. No le voy a hacer nada mal. No muerdo. ¿Qué está la colita arriba? Un hulito le voy a poner. ¡Qué guapa! Así no se le va a ver en la carita, porque si va a cambiar, no se me da risa, que después se va a cambiar. Vamos, ya estoy chocando. Ay, mire, qué linda. Ya estoy chocando. Se ve bien. Está bien limpia, está bien limpia, de verdad. Muy bien, mi amor, así se hace. Se va a bañar y yo le digo, no, no voy a lavar mucho. Yo le voy a lavar porque estábamos solitas, la que va a poder pegarme un hulito. Y va callando ahí, va. Le digo, ¿cómo se puede llenar? Detenemos el tubulo. Y que si, eso se fue a esconder. Le dice, vino la vecina. Y el hulito, si no, no hubiera podido. Ah, eso tiene dos barrisas grandes, ¿no? Ajá, y unos baños. Y aprovecho porque es un día. Cada cuento viene el abogado, ocho días. ¡Jesús, amor! Esa cuarentena tendríamos que cuidar para tomar y para ocupar. Ocho días, mi amor. Porque el agua que llena aquí es un poquito. Y lo que uno lo rellena es un dos o tres. Solo uno. No llena mucho. Y hoy no puse agua que dormía agua. Nuestras van para la lavada. Y ahorita no entiendan nada de esto. La no, la vía. Aprovecho. Ajá, ya se me dio los sustos. Y la voy lavando. Voy a lavar, chichita. Porque vamos también a lavar, pero alguna que va. Y ese día que estaba llorando, le compraron huevitos. Sí. ¿Le compraron huevitos ese día? ¿Qué le compró mamá? Sí. ¿Se le quitó el dolor que sentía en el estómago? Sí. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Porque comió. Gracias a Dios. Yo te veo que tiene mucha, tiene mucha, mucho estomadito. No sé, pero le ha esparasitado. Ah, como que tuviera parásitos. Pero le he estado esparasitando cada poquito, ¿sí? Porque cuando voy, la gente me ve desparasitando. Pero también tiene que, tiene que llevarla bien los parámetros de centro de salud, porque no se le puede dar seguido el desparasitante, sino que cada seis meses, más o menos. Más o menos. Tiene que tener mucho cuidado. A veces hay personas que lo hacen por ayudarla, pero no saben, no tienen, no son doctores para poder decirle, mire, eso no va tan bien para, para tal cosa. Sí. Me dice, a mí sí, a mí sí, a mí sí, me da, no me decía que sí, me dice eso. Es que nosotros, a nosotros así, así lo hacemos, ¿verdad? Decimos, vamos a, vamos a ir a visitarla a ver, a ver cómo la encontramos, ¿verdad? Vamos a ver si la encontramos durmiendo, si la encontramos, a ver qué la encontramos haciendo. Pero nosotros que la vamos a ir a visitar, de sorpresa. Es más la emoción, porque cuando nos miren. Sí. Y como estaba solita, te nace, me hice bastante, te rullo, hice bastante. Los niños grandes se van a la escuela. Ajá. Usted también está estudiando, ¿verdad? Está en parro. ¿Y la nena, la grande? Sí, está en segundo. Sí. Por eso es que, no, por eso es que venimos ahorita, porque sabíamos que los niños estaban en la escuela, entonces nos queríamos ver a Carlitos, queríamos ver a las niñas, a las niñas, porque ahorita la única que se queda, la pequeñita, y la niña. Me encantó esta foto que estoy viendo por acá, miren, miren, está preciosa, mucho. Ay, la mamá bonita, dice, esto. Está lindo. Él me la trajo, mamá me dijo, este, te vieron de regalo. Ay, mucho. Y viene yo, le digo, el más grandecito, porque como hicimos una raqueta, miren, vamos de ese cinco, espera, me digo, en la esquina, y le echamos y lo está dando ahí. Ay, vamos a darle un sacarlito. Estoy bien bella, mucho. Estás viendo. Esos detalles, la verdad que no tienen precio. La verdad que son detalles que no tienen precio, sino que ahí lo que muestran es el amor, miren, usó de las mismas, es un estilo de florecitas que usamos nosotros para cuando hicimos los detalles para ti, la mamá. Sí. También como no puede pintar bien, el. No, está bien bonito. Sí. Eso, Carlitos. Creo que hoy tiene sueño, hoy no nos quiere hablar, Carlitos. Está bien calladito por eso, porque tiene sueño. Pues nosotros nos sentimos muy, muy felices de estar acá, la verdad que pues nos alegra muchísimo y como decimos, pues, venimos ahorita de tarde porque sabíamos que los niños andaban estudiando, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llegar de tarde para poder ver a Carlitos, a la niña más grandecita. Sí, estábamos a ver ellos porque tenían que llevar el elote hoy, pero no pudimos. Ay, sí, yo le dije al más grande que nos va a llevar. Porque no, ya, no soñé a ver ellos. ¿En el cabez de cartón de huevos o no la pone ella? Es por tres. Apenas. Sí, voy a quitar esto acá porque esto creo que lo compré bien. Ajá. Que precisamente fue hace un día. Sí, miren, eh, puede colocar eso por ahí. Venga, si le ayuda usted a poner las cosas, usted le pasa las galletas a mi compañera. Ajá. Venga, pásenle usted a las cosas que están ahí. Sí. Aquí estamos siguiendo insucciones, mi gente. Acá no es una compra completa, ni tampoco mega masiva, es extra mega masiva. No voy a decir que abusiva, miren, si se dijo a tocar las cosas, pero yo sé que no me va a caer acá, mi gente, porque sabemos todo lo que traemos y la verdad, pues, es muchísimo. Abajo, María. Abajo. Es que es para colocar la ventura, porque lo demás lo voy a colocar. Me gusta. Acá vamos a salir. Vamos a. Ahí no está, bien. Las cartas están ahí. Voy a ir enfocándome una vez, miente, porque yo sé que no se va a ver a la hora. Es un poco bueno. Aquí tienen unos plátanos. Por acá vienen unas berenjenas. ¿Le agarro? Pero ya saben, esto no las prepara. Por acá le viene cebolla. Yo voy a hacer las frutas, las berenjenas. Lo que viene, acá le viene una zanahoria, para que le eche el arrocito. Le viene también una lechuga. Chile. Chile. Le vienen también dos chiles dulces. Acá le vienen las manzanas. ¿Le gustan las manzanas, hija? ¿Le gustan las manzanas? ¿Le gustan las manzanas? Mira, aquí vienen. Mira. Mira. Aquí vienen manzanas y bananos. Miren, acá también viene unos pepinos para que hagan ahí la ensaladita. Con lechuga. Por acá le viene también tomate. Y por acá también le viene japa. Vamos. Miren. Miren. ¿La bolsa que haya pasa? ¿La de manos? La de manos. Y si es esa. Ajá. Es que están ayudando hoy. Sí. Ajá. El papel la vamos a poner aquí, miren, con el jabón. Gracias A esto también puedo ponerlo Eso, muy bien, gracias ¿A quién no le gusta el cereal en esta casa? Yo ¿Le gusta? Muy bien Pues ahí viene Y este cara Miren, no le trajimos una bolsita Les trajimos un bote de leche para todos Venga, venga, va a ver lo que le trajimos Pari, sí, vengase acá con Mercy Vamos a ir colocando por acá arriba, mi gente Para que ustedes puedan Sería ahí conmigo, ¿viste? Para ponerse en el cambio Ah, vaya, ponga esa camisa, ven Y colocando la potecita Ah, sí que le trajimos una bolsita y la he hecho ahí Miren ese botecita Y han venido a ver a otras personas, ¿no? Ay, qué bueno Sí, agradecemos a las personas pues que De acá de Guadalajara Siempre están también dispuestos a ayudarle ¿Estás viendo que no le traje esto ahí también? Ah, está haciendo frijolitas ¿Les gusta el chile o no les gusta? ¿Qué? Sí Sí Hay que tener un bote grande Ahí tiene ayuda, Mercy Así va a ser más rápido Ahí tiene Mosh Después de ser Mosh, acá le tiene también un botecita y el cambio Ajá ¿Cuántos? ¿Este tiene seco? Mucha no sé ¿Qué? ¿Qué? Les agradecemos a cada una de las personas Y las personas Los que le mandan a decir a usted La verdad es que cuide de sus niños Que cuide de sus niños, ¿verdad? Y que pues Los cuide bastante Porque ustedes saben de los Las personas que les ayudan a las demás personas Es por amor a los niños Sí Porque ellos aman Y les duele Les dolió el corazón Cuando era la niña grande Que terminaba antes La verdad que ellos Se pusieron muy frijos Cuando me dieron el video Y ¿Por qué? Le mandaba a decir a A la abuelita de ellos Y que La que fue a mi suegra Y que no me puedo decir que ella es Porque yo no estaba aquí Y le decía yo lo que quería Y mandaba a la madre Le decía que le entieran Le decía a tu abuelita Que te lo daban a dos o tres días Decía a mi cuñada Decía a mi cuñada La carne Que Ni para comer ella tenía Y mucho menos para darles a nosotros Y esto que Hay hermano de él En Estados Unidos Pero tampoco me puso a apoyar Y le dije a él que me ayudara Que se haya con un pintal de maris O con frijol Y le dije yo el resto Y lo voy a dar Te agradecería muchísimo Que me ayudara Que me lo puse Pero imagínense Es bien difícil Porque son varios niños Son varios niños Que pues Que usted Tiene que alimentar Y todo Entonces Las personas saben Que no es fácil Y como ellos mencionaban Y dicen Me duele Me parte el corazón Pues que los niños No tengan Verdad De decir Todas las mañanas Que le pidan a usted De comer Y usted no tenga Para darles Pues es bastante Bastante difícil Sí Y la verdad Que sabemos Verdad Que Lo que las personas Piencen Es cierto La verdad Que nosotros Como dijimos Ese día Como padres A veces Que no pensamos No pensamos En ellos No pensamos Cuando tomamos decisiones A veces Lo hacemos como mujer Vamos a decir No como madre Y no nos ponemos A pensar Pues que Si nosotros Cometemos un error El que Siente todo eso Pues son nuestros hijos Y tal vez Cuando nos damos cuenta Es demasiado tarde Porque las personas Dicen chicas Por favor Aconsejenla Aconsejenla Que la situación Pues no está Para tener muchos niños La condición En la que ella vive Y ver a los niños Sufriendo Todos los niños Pues no No quisieran venir al mundo Y entonces pues A ellos les duele Verlos Que se estén quejando Porque no tienen Nada que comer Porque como se sabe Acá la condición Estamos que A veces Hay un trabajo A veces hay trabajo Y a veces no hay trabajo Entonces pues Hay que ponernos a pensar ¿Verdad? De que Pues si no tenemos Los recursos Para comprar alimentos Nosotros podemos aguantar Aunque nos duele El estómago Nosotros decimos No hay Pero un niño Un niño sufre Un niño llora Él quisiera tal vez Hacer algo Y no puede Como dijo usted La vez pasada Su hijo más grande Se va a trabajar Solo viene de la escuela Y él se va a trabajar ¿Por qué? Porque él ve la necesidad En la que están pasando todos Tal vez él ve Cuando Sus hermanitos dicen Mamá Tengo hambre O la ve O la ve a usted Llorando Cuando no tiene Nada que darle De comer Y sabemos que a veces Pues Tal vez Nos ofendemos Con una palabra Que nos digan ¿Verdad? De que Está difícil Como para tener Muchos niños Pero tenemos que entender Que lo que viene A su hijo Lo que viene Y a nosotros A veces Casi no nos gusta Decir nada de esto ¿Verdad? Porque a veces Hay personas Que dicen Que decimos lo correcto Y hay personas Que dicen Que nos metemos En algo Que no tenemos Que hacerlo Pero también No le estamos Haciendo daño A nadie Como en aconsejar De que pues Piense primeramente En sus niños Que pues Lo que hago Ahorita Es para verlos crecer Para verlos bien Y va a ser Algo muy lindo Porque cuando usted Vea a sus niños Grandes A sus niños Pues que Por ejemplo Es un niño grande De 12 años Creo que hubo que tenía Que ya pues Sea una persona Que poco a poco Usted le va dando El estudio Que le ayude A salir adelante Y pues Más adelante Imagínese Que él pues Se reciba De Por ejemplo ¿Verdad? De algo De un trabajo Que pueda ganar bien Que venga el día Mamá Cuenta Porque gracias a usted Pues Por el esfuerzo Que usted hizo Mira ahora Y Este La verdad que Para nosotros Es una gran Alegría Para nosotros Es una gran Alegría Ver a los niños Feliz Aunque ellos Pues no No tienen Palabras Para poder Agradecer Lo vemos Están felices Lo podemos Sus caritos Lo dicen Y miren Ella está con los bananos Porque dice que Le gusta Le gusta los bananos ¿Cómo así? Agarra uno Agarra uno Todo eso de ustedes Todo Todo lo que está ahí Lo que esté en la mesa Ahora Carlitos Usted puede decirle Mañana Mamá Agrégueme un juguito Y una galleta Y mi bolsón Allá voy a Voy a refaccionar Ellos me colocaron El jabón Pero No incluye La mochila Oye Este Acá Acá también Vienen los dos Cartones de jugo Ahí vienen Dos Bolsas de rinzo Vienen Dos Tiras de jabón Viene el cloro El jabón De lavar atrás Pues que es este Y viene La niña quiere jugo El paquete ¿Qué quiere? ¿Jugo? Ay, yo quiero un jugo Quiero un jugo ¿Cómo están? Hola mi amor Toma ese jugo O ese es donde usted Va a agarrarlo Acá viene De todo Porque mira Vienen siete libras De frijol Ajá Vienen siete libras De azúcar Vienen siete libras De arroz Vienen cuatro Cinco paquetes De galletas Vienen A ver Tres Seis Siete Ocho Sopas También vienen pastos Miren Vienen cuatro de espagueti Vienen tres de Vienen coditos Tornillitos Le dicen a esos Y como son como Unas casitas Que vienen Vienen de tres De tres clases Vienen también salsitas Viene chile Viene el gran bote de leche Sí Las compras completas No incluye Esta cantidad de leche Este es caro Cartones de huevos Aquí vienen Dos bolsas de cereal Grandes Vienen dos cartones De huevos Incluye Un bote de aceite Que es más grande De que lo que Acostumbramos a agregar Los atoles También vienen cuatro Vienen caparina Vienen tres De bienestar Viene fresa Vainilla Y banana Sí Esto Ya no se le agrega Ya no se le agrega Azúcar Entonces es un mochila Interesa Y albar Pues mira que Esta gran bendición Es una compra Como dice Carlita Una compra Masiva Veníamos apenas Jalábamos una cosa Jalábamos otra Y apenas Nos subimos al tuque Pero ahí Felices Y la verdad que Nos sentimos muy felices Y la verdad pues Como le decimos Cuide Nuestros hijos Pues lo más importante Que tenemos En la vida Y lo que hay que hacer Es luchar por ellos Y cuidar de ellos A veces pues Como le digo Como estamos en la vez Pero hay que decir Bueno Yo voy a pensar más En mis hijos Voy a sacar adelante A mis hijos Y la verdad pues Imagínense Ver la felicidad de ellos Ver como ellos están Ahí disfrutando Y todo lo más lindo Lo más lindo Y como le decimos Las personas pues Hacen con todo amor Esto porque No quieren ver Sufriendo los niños Usted cree que las personas El día que venimos Y vieron a la niña ahí Sentadita Agarrándose el estómago No me les partió el corazón De ver Como ella estaba llorando Y decía Tengo amor Muy bien Sí La hija de doña Oti También me dice Que yo voy allá afuera Sí Es que duele Duele La verdad duele el corazón Duele el corazón Y por eso es que Nosotros le aconsejamos Mira imagínense La niña La niña no sabe nada Y la niña Tal vez pasa Contenta Porque tiene el pecho Tiene el pecho Ella pues No aguanta Pero los primeros necesitos Al primer mes No tenía nada de leche Nada Nada Y el doctor Me regaló Que el botecito Que estaba allá Y me iba a regalar La abuela En el hospital Porque yo no podía tenerla Porque no me daban dolor Y nada Al final Me pusieron Varias inyecciones Para poderla tener Pero por eso Nosotros le aconsejamos Mira no somos Nadie No somos quien Para decir La verdad Lo que tiene que hacer Pero lo que le aconsejamos Es que cuide a sus niños Ah que bueno Esa es una excelente Noticia Corazón Porque yo me quería operar Desde cuando Estaba embarazada Ella Que estaba embarazada Ella Que bueno Gracias a Dios Como me compuse En el centro de salud Ya no llegué A tiempo Puse la gallina Ahí la puso Muy bien La verdad Nos sentimos muy felices Doña Rosa La verdad Es un accidente Y nos da mucha alegría Porque las personas Decían Ahí Chicas Aconsejenla Aconsejela Ya tiene varios niños Aconsejela Que ya no tenga más Y que pues cuide de ellos Que Trate la manera De cuidarlos Más de lo que nos está cuidando Sabemos que Usted como madre Pues ha luchado por eso Como dijo la vez pasada Pues ahí pidiendo tortillas prestadas Pero para darle A sus niños Y la verdad Que miren que ahí Reaccionó Teresa y Álvaro Y desde España Venimos hoy a dejarle Esta gran compra Imagínense de un lugar Que tal vez usted jamás Se imaginó que le iban a ayudar Esto viene de tan lejos Y así como Como Teresa y Álvaro Como esa Esa pareja Esos esposos Que el día de hoy Se unieron Quisieron bendecirla Grandemente Adornar su mesa Con Con todo eso Pues Este Hay muchas personas Hay muchas personas Pero lo que las personas Dicen es Cuiden a los niños Yo les digo Muchas gracias a ellos Gracias a ellos Yo les agradezco Muchísimas Que se han hecho Sí Y además De esta gran compra Miren Nosotros siempre decimos Que se acerque Para acá Acérquese ahí Algo que ya es suyo Que ya le pertenece A usted Así es Además de esta gran compra Que le han enviado Pues también nos dijeron Que le diéramos 300 fixales Sin efectivo También viene De parte de Teresa Y Álvaro Muchas gracias Don Álvaro Y doña Teresa En que no los conozco Les agradezco mucho Que Dios los bendiga Y que Primero De Dios Algún día Voy a ver Mis hijos Grandes Así es Gracias Y Don William Nos agradezco muchísimo Y el día Que mis hijos Estén grandes Van a ver Un video Amén Se los prometo Así es Por eso le decimos Doña Rosa Pues que cuide Esos niños La verdad que Pues están muy hermosos Son bien bonitos Y pues Así como nosotros Ya les estamos Agarrando cariño Sabemos que las personas También Dios Pues ha puesto Un corazón lleno de amor Así como en esta pareja ¿Verdad? En Teresa Y Álvaro Pues que Son unas personas Que están llenas De tanto amor Que están ahí Siempre viendo Por las personas Que lo necesitan La verdad que No, usted no es La primera persona Que ha ayudado A muchas personas Ha ayudado A muchas personas Ahí he visto Comentarios yo Que dicen Los ángeles Los ángeles De los niños La verdad que pues Se les quiere mucho Se les agradece mucho ¿Verdad? Todo el cariño Que usted le demuestra A cada una de las personas Ya hoy día a día me dijo Oye, yo quiero hablar Con William Que te ayude Porque ellos ayudan Yo también Mucha gente Me dice en Guanande Sí, yo hace dos años Atrás Este, yo anduve Buscando en Guanande Ahí por donde está El patio Pregunté con la gente Nadie me dijo ¿Verdad? Nadie Y ando ahí Por donde está un casero Y ven de este patio De la antitipo No, Fida Pregunté Me dijeron Que él ya no vivía ahí Me viven los limones Me dijeron ¿Por dónde? Yo buscándolo Pero el tiempo de Dios Es perfecto Doña Rosa El tiempo de Dios Es perfecto Y mire Usted buscaba De la ayuda de Willy Y fue él Quien encontró Esa publicación Fue Willy Quien pues Por el grupo que tenemos Mi gente dijo Chicas, ustedes no han escuchado Hablar de esa persona Fíjense que yo vi una publicación Y yo quiero que ustedes Vayan a verla Quiero que vayan a visitarla Y la verdad pues que Como usted dice Usted lo buscó tanto tiempo Pero el tiempo de Dios Es perfecto Y Dios dijo Este es el momento Y miren que pues Le agradecemos Agradecemos a cada una De las personas Agradecemos especialmente A Teresa y Álvaro Pero también agradecemos A cada una de las personas Y miren acá Estas dineros Son 100 200 Y 300 quetzales Que como les dije Son también de parte de ellos La verdad que como les digo Les agradecemos muchísimo Les agradecemos muchísimo Porque Usted sabe Lo difícil que es ganarse Una cantidad de dinero así ¿Verdad? Que tal vez usted jamás Se imaginó O jamás se imaginó Poder comprar algo así Pero miren El día de hoy Dios Vamos a decir Fue Dios El que El que quiso bendecirla El que quiso llenarle Su mesa De tanto adorno Vamos a decir Porque vean Se ve tan lindo Y eso pues Que colocamos una cosa Sobre de otra Mi gente Porque no cabe No cabe Y acá pues colocamos También lo que es La verdura Del papel Lo que es El área de limpieza De hasta los cugos Son dos cartones Mi gente Es algo tan maravilloso Que la verdad Nosotros nos sentimos Tan felices Y saber La verdad que en Dios No existen casualidades Él pues cuando Es el tiempo De glorificarse Él dice Pues aquí está Mi bendición Y la verdad que nosotros Nosotros nos quedamos Sin palabras Nos sentimos muy felices No sé si los niños Quieren decir algo A su tío A su tía Teresa Y a su tío Álvaro De España Gracias Sí, te quedamos muy hermosa Una niña me dijo En Dios Tía Mercy Ay sí Diga usted Solo digan gracias ¿Digan gracias? Así Gracias ¿Usted? Gracias Muy bien ¿Usted? Gracias Por los bananos Por las manzanas Y todas las galletas Le gustan las galletas Sí Y como mamá dijo Que también Ella tomaba leche De pinito Le mandaron Un gran bote Un gran dotote ¿A él no le gusta la leche? Dice no le gusta la leche ¿Ah? ¿O era por pena Que dijo que no le gustaba? Con cereal sí le gusta Con cereal sí Ah Muy bien Yo dije Tiene tristeza Dije yo que no le gusta la leche Yo voy a tener que venir Todas las maneras Pues ahora Todas las maneras Su mamá se va a levantar Bien temprano Le va a preparar Un buen desayuno Antes de irse para la escuela ¿Ok? Y usted nos va a contar Usted nos va a contar Y le vamos a preguntar La próxima vez ¿Le hace desayuno a su mamá? Y usted nos va a contar No me hace desayuno a mi mamá También 5 de la mañana Le va a contar 5 de la mañana Y la verdad que La felicitamos en eso Porque Pues sabemos Lo que a usted le está costando ¿Verdad? Por todo el trabajo Que 10 fixales Como dije la vez pasada Y pues tiene 3 niños En la escuela En la escuela Y solo para que se den una idea Además de la compra Y 300 fixales Que se le entregó De parte de la misma familia Para ganarse A 300 fixales Tiene que lavar Aproximadamente 30 docenas De ropa Porque para ganarse 100 fixales Usted tiene que grabar 10, 200 de ropa Algún día ¿De cuánto tiempo Algún día Se va a ganar A los 600 fixales? Ya estaba Más de 3 semanas ¿Me imaginas? ¿Casi un mes? Casi un mes Para ganarse A los 300 fixales Para ganarse A los 700 fixales ¿La verdad que De ahí El día Hablaba yo Un poquito Para la comida Me ahorraba Toda la luz Y así Pero con dolor De muela Que me había agarrado Ya tenía 2 semanas Y no se me quitaron Y se me voy a hinchar Y pues Comer Puedo comer Pero no puedo Abrir muy bien la boca Puede ir Pero yo creo que Ahorita no le quitan A ella Por lo de la bebé Por la anestesia Porque en un comentario Había que llegar A una clínica Que no sé Como es que se llama Pero me dio pena Porque el señor Ya no me respondió Porque puso Un mensaje No, es que Fíjense que Nosotros Por ejemplo Estábamos ayudando A una madre Que tenía su bebé Le dijeron que Hasta que el bebé Tuviera 8 meses Entonces ella Se podía Inyectar la anestesia Sí No ¿Cuánto Lleva la bebé? 3 meses? 3 meses Está muy pequeña Está muy pequeña Como que Yo creo Que como que Se le quita la leche Entonces pues No es conveniente Según dice Le dijeron Le dijo A ese Ese A la muchacha Que no No puede Pero A veces se me formó El dolor Pero no puedo Asentar La mola Que tengo arriba A la baja Para tocarse Aquí Y para comerte Lo que comer Pongo a este lado Y que en este lado Tengo otra picada Pero Debe que me duele mucho Tienen que esperar Porque Sí es cierto Doña Vilma Mi gente Doña Vilma Estamos hablando Doña Vilma Y ella pues Hasta que los bebés El bebé de ella Cumplió 8 meses Entonces ella se fue A sacar Los dientes Que tenía Dañado Bueno gente De verdad Estamos muy felices Muy felices Muy agradecidos Con Teresa y Álvaro Con cada uno de ustedes Gracias por Cada uno de los comentarios Que dejaron ese día Que yo les envía Grandemente Por tomarse Y en verdad De ver nuestros videos Siempre invitándoles A que pues Los vean completitos Que por favor No le adelante Para que de esa manera Pues pueda apoyarnos A nosotros Y también a las personas A las que visitamos Si usted pues Que está bien decidido Todavía no está Suscrito Familia Suscríbase Aquí de la campanita Para que de esa manera Pues le lleguen Las notificaciones Y así pues Ustedes puedan Apoyarnos Gracias a cada uno De ustedes Gracias Y si usted que está viendo Este video Pues desea apoyar Ahí aparecerán Los números Si no pues Se los voy a dar También para que usted Pueda anotarlo Y de esa manera Pues pueda apoyar A doña Rosa Y a su familia Usted puede comunicarse Al número 011 502 31 77 66 62 Ahí usted puede comunicarse Nosotros con muchísimo gusto Venimos a dejar Lo que ustedes Seguen enviar Así como le hicimos El día de hoy Con todo lo que traemos En ese día Y pues así nosotros podemos Así es De igual manera Agradecemos pues A todos los que se han estado Comunicando A todos los que han estado Pues uniéndose A esta maravillosa misión Y pues queriendo Apoyar a doña Rosa Lo único que sí Les recalcamos Pues es que tienen Que tenernos Un poquito de paciencia ¿Verdad? Porque sabemos pues Que doña Rosa Estela Tiene mucha necesidad Pero también Nuestra responsabilidad Es cuidar las bendiciones Que ustedes envíen Por lo tanto No es como que Por así decirles No es que Queremos salir del paso Decir Ay yo le entrego Se graba el video Y ya no Nuestro objetivo Es saber más o menos Cuánto le dilata Una compra a ella Y luego se trae otra O sea no podemos Venir día por medio Traerle grandes compras ¿Verdad? Entonces ahí es donde Pues les pedimos Con todo el corazón Pues que nos tengan Un poquito de paciencia Pero que su ayuda Llega a las manos De esta familia Claro que sí Y usted acá pues puede ver ¿Verdad? Y decir si usted ve Porque la vez pasada Mostramos toda la casa Usted ve que ya pues Tiene necesidad de algo Usted solo comuníquese Y ya chicas Miren Yo quiero verle esto Que yo veo Que en su casa Lo necesitan Y nosotros pues Con mucho gusto Venimos Ustedes sabemos Que estamos En toda la disposición ¿Verdad? De venir a dejar Lo que ustedes Se envían La verdad que Les agradecemos A cada uno de ustedes Y como dijo Carlita Pues solo les suplicamos Perdón Un poco de paciencia Que Dios les bendiga Grandemente Y nos vemos En el próximo video Bendiciones Adiós chicos Adiós 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 princesa Bye Así bien Dígame adiós Eso Muy bien Estoy muy concentrado Bendiciones familia Adiós